Buenas tardes, más tarde, vamos a trabajar siempre en el método y las características y siempre para el caso de ecuaciones lineales, sin embargo pues vamos a trabajar una serie de ejercicio nada más, vamos a ir viendo diferentes casos, igualmente como les comenté en la clase de ayer, pues voy a desarrollar un recurso, manera de resumen, para repasar la solución de sistemas de ecuaciones lineales, porque pues definitivamente tener algo de agilidad en esos temas va a ser necesario, al menos para este caso en particular de ecuaciones lineales, porque terminamos siempre cayendo en ecuaciones, en sistemas de ecuaciones diferenciales lineales, entonces les voy a hacer un recurso para hacer ese repaso de la parte de ecuaciones y debería estar listo durante el fin de semana, yo se los voy a subir ahí para que lo tengan, entonces mientras tanto pues las soluciones de los sistemas de ecuaciones que salgan en la clase de hoy solamente se los voy a dar, ya luego va a ser un ejercicio de práctica, ver que con los y con el recurso de repaso usted pueda construir las soluciones que hacemos aquí en estos ejercicios, entonces vamos a ver, el primer ejercicio vamos a trabajar con esto, considera el problema tenemos esta ecuación diferencial, tenemos menos y ux y con condición inicial ux0 igual a una función g de x aquí no conocemos cuál es la función g, pero eso es de cierta manera mejor porque podemos resolver este problema para prácticamente cualquier condición inicial que nosotros pongamos aquí ah una cosa más aquí el problema está definido para x mayor estrictamente que 0 entonces ¿qué significa esto? que en mi plano x y omega el dominio de la ecuación es simplemente el semiplano que corresponde a los x mayores que 0 es decir, en esta pilla entre carrillo ese es el dominio de la ecuación diferencial y pues en este caso la curva la curva gamma que corresponde a la condición inicial está en x, 0 o sea está en esta parte de aquí que es meramente la frontera de este espacio de acá arriba que es el omega entonces bueno vamos a trabajar con eso lo primero que vamos a tener que hacer es construirle el sistema de ecuaciones características construimos las ecuaciones características ok, entonces tenemos que de x con respecto a de s es igual al coeficiente de ux que queda menos y de y con respecto a s la derivada con red de y con respecto a s es igual a x y en este caso de z con respecto a s lo que queda es igual a la derecha de la ecuación diferencial esa deducción la hicimos ayer entonces queda u en x s y y s pero fíjemos en una cosa u en x s y y s esto es exactamente la definición de z de como lo definimos ayer z es exactamente esto así que de z con respecto a s es igual a z en pocas palabras cuando construimos las ecuaciones características en otras palabras cuando construimos las ecuaciones características la u se convierte en z la trabajamos así así que si aquí queda igualado a u ese u va a ser nuestro z entonces a esto hay que añadirle las condiciones iniciales entonces la condición inicial para x es que x de 0 va a ser quien esa condición inicial sale de la curva la curva está aquí entonces la condición para x es que tendría que ser igual a algún x entonces vamos a ponerle x sub 0 que es lo que hacemos cuando la cuando no hay un valor fijo aquí para eso cuando que aparece u de x y no aparece una cantidad fija ponemos simplemente x 0 de ahí la condición inicial para y es 0 y la condición inicial para z es el valor de u cuando lo evaluamos en x 0 y en y 0 o sea esto de aquí o sea que es g de x sub 0 ok entonces vamos a resolver este sistema de nuevo la parte de x y y siempre se resuelve por separado de la de z en la mayoría de los casos no vamos a decir en el caso lineal se resuelve separado de la de la z entonces tenemos simplemente este sistema que está acoplado y pues hay diferentes técnicas de cómo abordarlo eso va a ser parte del video que voy a elaborar en forma de recurso para repaso de esta zona de esta zona o esta este tema mejor dicho y pues vamos a voy simplemente a dar la solución y luego queda pendiente la comprobación del mismo entonces la solución para x y y sería y lo tengo aquí x es x de s es c1 por coseno de s menos perdón es c2 coseno de s menos c1 seno de s mientras que y de s va a quedar c1 coseno de s más c2 seno de s ok entonces así nos quedaría la solución de este sistema de ecuaciones la solución general falta aplicarle las condiciones iniciales es parte de lo que vamos a hacer ahora entonces tenemos que x de cero aquí sería igual si lo volvamos directamente aquí sería igual a c2 porque este se va y según la la condición del sistema ese x de cero era igual a x sub cero o sea que las c2 vamos a reemplazarlas por este x sub cero por otro lado y de cero si lo sustituimos debería de ser c1 y nada más porque este seno de s seguiría al evaluarlo en cero entonces c1 nos quedaría cero entonces como quedan las soluciones en este sentido x de s va a quedar x sub cero por coseno de s menos nada más porque c1 quedó como cero y y de s va a ser igual a este término se va porque c sub 1 quedó como cero y va a ser x sub cero por seno de s ahora antes de entrar a y perdón antes de entrar de entrar a resolver z recordemos que nuestro objetivo al final de cuentas va a ser despejar para x sub cero y para s entonces si yo tengo que x es igual a x sub cero coseno de s y que y es igual a x sub cero por seno de s entonces aquí tenemos que x sub cero es igual a la raíz cuadrada bueno antes de eso es igual a x cuadrado perdón x sub cero cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado ahora bien como el dominio de la ecuación son los positivos y x sub cero lo tomamos de esta condición de aquí que aunque a ver déjenme ver por cierto me acabo de fijar que el dominio como tal aquí está mal me acabo de fijar como si esto estaba mal los x mayor que cero era aquí esta parte era omega y la frontera bueno la curva inicial era esta que coincide con la frontera entonces pero no esto de aquí es la frontera pero la curva inicial está aquí está aquí la curva inicial si estaba bien solo que parte desde aquí para allá porque tenemos que ya tiene que ser cero todo el tiempo y las x pueden variar ¿dónde varían? aquí ok entonces esta es nuestra curva inicial y todo el resto el semieje perdón el semiplano derecho es el dominio ahora lo importante es como las x son mayores que cero en este problema y el x cero surge de esta zona donde esta parte es mayor que cero entonces yo puedo sacar raíz cuadrada y saber de que la cantidad que va a quedar es la positiva entonces x cero es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado ahora ¿cómo obtenemos s? pues sabemos que y entre x nos queda tangente de y de s entonces s resulta ser la tangente inversa de y sobre x como x es mayor que cero por eso lo estoy colocando en el denominador porque ya sé que eso no va a ser cero entonces aquí está con esto ya listo podemos resolver para z y encontrar nuestra solución resolvemos para z tenemos que d z con respecto a s es igual a z entonces dígame ¿de dónde salió el y sobre x? disculpe ah solo los los pusimos a dividir o sea el punto aquí era cancelar el x sub cero para quedarnos solo con s en estos términos así que dividimos la ecuación de abajo entre la de arriba y nos quedó esto ah sí entiendo gracias listo ok entonces resolvemos aquí nos queda el logaritmo de z igual a s más una constante c3 voy a ponerle c3 gorrito porque luego la voy a cambiar aplicamos exponencial y nos queda e a la s por e a la c 3 gorrito ese e a la 3 e a la c3 gorrito y lo voy a cambiar por c3 nada más porque es una constante y me queda esto que z es igual a c3 por e a la s le vamos a aplicar la condición inicial que está aquí para despejar para la constante y saber quién es la constante entonces aplicando condición inicial tendríamos que z de 0 es igual a c3 por e a la 0 así que solo queda c3 y por otro lado nos quedaba g de x sub 0 entonces z de s nos quedaría g de x sub 0 por e a la s ahora aplicando estos cambios de aquí que nos expresaban x sub 0 y s en términos de x y y esto nos dejaría que z ya no en términos de s sino que en términos de x y de y y recordemos que z como tal es simplemente u pero evaluado en s entonces cuando ya nos deshacemos de la s en lugar de z recuperamos u por lo tanto en lugar de z recuperamos u que depende de x y de y y lo que hacemos es en lugar de x 0 escribimos lo que nos dio el despeje de x 0 y por e a la s pero en lugar de s colocamos el despeje que nos dio aquí y pues ahí está esa es la solución para este problema de arriba si se fijan técnicamente no hay mucho problema una vez teniendo la solución del sistemita una vez tenemos la solución de esto prácticamente el resto es aplicar condiciones iniciales hacer un despeje resolver una ecuación diferencial ordinaria y pues de ahí hacer o aplicar otra condición inicial y hacer y despejar lo que ya estaba o sustituir lo que ya estaba despejado entonces técnicamente no representa un gran problema siempre que tengamos la práctica de resolver esos sistemas de arriba ok entonces vamos a hacer un segundo ejemplo le puse el número al de arriba si le puse uno entonces vamos a resolver un segundo se lo subo un poco por si están copiando tomando el foto mientras escribo el siguiente ok el siguiente es encuentre la solución de y el sistema ahora otra la ecuación ahora es ux uy más u igual a e a la x más 2y y la condición inicial bueno de hecho no debería llamarle condición inicial porque no siempre va a ser condición inicial en este caso lo es tengo ux coma 0 pero perfectamente puede haber problemas en que la condición sea de esta forma u de x coma x igual a algo o u de 2y coma y sea igual a algo y esas son perfectamente condiciones auxiliares pero como en este caso siempre están tocando x coma 0 pues le llamo condición inicial y en este caso la condición inicial es que en esa región u es 0 aquí no hay ninguna restricción al menos el libro no aparece ninguna restricción para x o para y así que en este problema el dominio de la ecuación es exactamente r2 y la curva pues es vamos a ponerlo así eje x vamos a resolverlo entonces planteamos las ecuaciones características entonces tendríamos al final voy a colocar esto la derivada de x es el coeficiente de ux o sea 1 derivada de y con respecto a s es 1 también y de z con respecto a s es igual a y aquí hay que tener cuidado porque el problema está planteado de una forma que es un poquito trampa digo un poquito porque si se van o si se quedan solamente con lo que han escuchado podrían decir ah bueno esto es lo que está a la derecha de la igualdad entonces podría colocar usted podría colocar usted solo la exponencial e a la xs o simplemente x más 2y y eso estaría equivocado porque en sí habíamos dicho que para hacerlo de esa forma en el lado izquierdo solo debían quedar las derivadas de primer orden y esta u habría que colocarla aquí al lado izquierdo entonces entonces es esta cantidad pero antecedido de un menos z más esto menos z porque la u la cambiamos por z cuando tenemos la dependencia de s y pues tenemos estas ecuaciones planteamos las condiciones iniciales entonces x de 0 quedaría de nuevo x sub 0 porque tenemos aquí x así que puede ser algún x sub 0 y de 0 que dijo la 0 y z de 0 también queda 0 también queda 0 porque z de 0 es simplemente u evaluado en estas dos entonces eso nos da 0 bien vamos a ver cómo resulta en este caso si podemos resolver las ecuaciones porque no están acopladas estas dos así que podemos resolverlas de forma individual entonces resolvemos para x y x de s se resuelve por integración nos queda s más c 1 y y de s nos queda como s más c 2 aplicamos condiciones iniciales y nos queda x de 0 igual a c 1 por un lado y por otro lado nos queda igual a x sub 0 por otro lado y de 0 nos queda c 2 y por otro lado nos queda 0 entonces x de s finalmente es s más x sub 0 y de s es igual a s en otras palabras y igual a s y aquí tenemos un despeje listo porque lo siguiente es despejar para x 0 y para s entonces y es igual a s ya lo tenemos y x es igual a perdón x sub 0 sería igual a x menos s pero s es y así que queda x menos y entonces ya está el despeje hecho lo siguiente es resolver para z y pues vamos a ver aquí nos queda una ecuación interesante de resolver pero vamos a ver tenemos d z con respecto a s traigo la z para acá y me queda e a la x más 2 y pero acá arriba les dejé el x más 2 y sólo para fines de que se observara pero técnicamente es x de s más 2 y de s en qué cambia eso pues que el x y que estamos considerando deben estar dependiendo de s así que son el x de s lo puedo cambiar por esto y el y de s lo puedo cambiar por esto entonces sería igual a x de s s más x cero más 2 y de s 2 s o sea que es igual a e a la x sub cero más 3 s ahora nos toca resolver esta ecuación diferencial que es una ecuación diferencial lineal de primer orden entonces podemos resolverla aplicando el método de factor integrante entonces el factor integrante aquí sería e a la integral del coeficiente de el coeficiente de z aquí como no hay nada sería integral de uno entonces el factor integrante es e a la z ok entonces multiplicamos por e a la z todo y toda la la ecuación entonces nos queda que e a la z de z con respecto a s más e a la z por z es igual a e a la z más x sub cero más 3 s y lado izquierdo se cambia por la derivada con respecto a s de a ver hay un pequeño problemita aquí esta esta derivada de aquí no era con respecto a z era con respecto a s con respecto a la variable independiente entonces e a la s sí porque me extrañaba que hubiese una z aquí porque aquí ya no debería quedar algo de z entonces cambiamos aquí aquí y aquí e a la s e a la s y si multiplico esto por e a la s me queda x sub cero más 4 s entonces esto queda la derivada de e a la s por z igual a esto de aquí integramos lado izquierdo nos queda e a la s por z y al lado derecho nos queda un cuarto de e a la x sub cero más 4 s dividimos entre e a la s en ambos lados y nos queda que z es igual a un cuarto de e a la x sub cero más 3 s y por cierto falta una cosita más y aquí el momento de integrar más c3 entonces más c3 por e a la menos s ok entonces aquí ya resolvimos para z esto es z de s aplicamos condiciones iniciales aplicamos la condición inicial para z z de cero sustituido directamente nos queda un cuarto de e a la x sub cero más c3 y tomándolo directamente de cuál era la condición inicial z de cero era cero despejamos para c3 y nos queda que c3 es igual a menos un cuarto de e a la x sub cero entonces z de s queda un cuarto de e a la x sub cero más 3 s menos un cuarto de e a la x sub cero menos s bien recuperaríamos u vamos a ver como lo habíamos puesto antes entonces ya obtuvimos ahora los valores de s y de x sub cero para obtener de nuevo u por lo tanto u de x y sería un cuarto de e y x cero nos había quedado x menos y y era s ok x menos y más 3 y menos un cuarto de e a la x menos y menos otro y entonces u de x coma y nos queda un cuarto de e a la x más 2 y menos un cuarto de e a la x menos 2 y y si lo queremos dejar un poquito más elegante la presentación nos queda un cuarto de e a la x multiplicado por e a la 2 y menos e a la menos 2 y y si quisiéramos dejarlo aún más elegante podríamos escribir a ver un medio de e a la x por el coseno a ver por el seno hiperbólico de 2 y vamos a ver en hiperbólico de 2 y entonces cualquiera de estas cualquiera de estas últimas tres puede quedar representada como solución y no habría ningún problema no sé si hay alguna pregunta en el método en lo que llevamos hasta ahora bien entonces vamos a ver otro ejemplo más para ecuaciones que dependan de la variable t ok es un tercer ejemplo entonces resulta que en algunos problemas o en algunas aplicaciones donde una de las variables que estamos usando para medir es el tiempo ahí sí pues tenemos es casi seguro que vamos a obtener condiciones iniciales entonces en aplicaciones que tengan que ver con la variable temporal t y que tengamos condiciones iniciales hay una forma bastante cómoda de cómo simplificar el método porque nos vamos a ahorrar una una ecuación característica porque podemos hacer que la s que tenemos o que sale en el método sea directamente igual a t de hecho que es algo parecido a lo que acabamos de hacer aquí y nos quedó igual a s pero note que eso surge de dos cosas en primer lugar el coeficiente de u sub y es igual a 1 lo que me deja esta ecuación que la derivada sea igual a 1 y segundo esta condición inicial que corresponde a un a un bueno la condición inicial propiamente de la ecuación entonces tener que la derivada es igual a 1 y que la condición inicial es 0 automáticamente va a desembocar en esto en que la variable s va a terminar siendo igual a esa variable entonces cuando nosotros podemos detectar eso podemos aplicar el método de forma directa en ese sentido y lo vamos a hacer en el siguiente ejemplo vamos a tener la ecuación de transporte nuevamente pero pues vamos a aplicar esta idea entonces resuelva el siguiente caso de la ecuación del transporte entonces tenemos que UT menos X UX igual a 0 y la condición inicial que vamos a tomar es que U de X coma 0 sea igual a 1 sobre 1 más X cuadrado y la condición aquí como estamos trabajando con tiempo una de las cosas que define el dominio aquí es que el T sea mayor que 0 de nuevo en un plano X T ok en este caso podemos colocar como TX pero igual en un plano TX pues estamos trabajando en esta zona de aquí como omega y la condición inicial o la curva inicial o la curva de datos está aquí a ver a ver t mayor 0 sí con este es t igual 0 entonces t igual 0 está aquí o sea que aquí la curva inicial es esta sí aquí la curva inicial es esta ¿por qué? porque el t lo estamos obligando a hacer 0 y la x puede ser cualquiera así que es esta zona del plano que es ligeramente diferente a como lo teníamos en un ejercicio anterior que este de aquí el primerito ¿cuál es la diferencia? que aquí en este sistema estábamos poniendo x en esta línea y aquí en el de abajo tenemos x arriba y t abajo y además la otra diferencia es que lo que definía es que x es mayor que 0 y aquí en el que estamos trabajando actualmente que t es mayor que 0 ok entonces vamos a trabajar en esto primer paso sería plantear las ecuaciones características pero observando lo que les había mencionado y es que una de las variables en este caso t cumple estas dos cosas primero el coeficiente de la parcial respecto a t es 1 lo que haría que de t con respecto a s sea igual a 1 y segundo t de 0 o sea o sea valor de t en la curva inicial es 0 estas dos cosas juntas hacen que s sea igual a t directamente si nosotros la logramos identificar en el problema antes de empezar podemos reducir drásticamente el nivel de trabajo o la cantidad de trabajo porque automáticamente podemos tomar s como t entonces las ecuaciones características serían de x con respecto a t y esto sería igual a menos x esta parte no va a cambiar simplemente estamos sustituyendo x con respecto a t perdón estamos sustituyendo s con t así que el resultado de esta derivada va a ser lo mismo que antes el coeficiente de ux la derivada respecto a x es el coeficiente de ux menos x en este caso y dz también iría con respecto a t y sería igual a cero en este caso porque lo que no son las derivadas está igual a cero ahora las condiciones iniciales x de cero seguiría siendo un x sub cero porque es el valor de x aquí es algún x sub cero y el z de cero es uno sobre uno más x sub cero al cuadrado ok entonces resolvemos para x aquí nos ahorramos resolver para t entonces resolvemos para x y y bueno lo que tenemos es de x entre x igual a menos dt entonces nos queda lo que tenemos de x igual a menos t más c1 x nos queda c1 por e a la menos t entonces aplicando condición inicial nos queda que x de cero es igual a c1 por su fluctuación directa y por el propio problema es igual a x sub cero entonces x de t es igual a x sub cero por e a la menos t ahora resolvemos para z tenemos de z con respecto a t igual cero entonces z es constante z es igual a c2 por simple sustitución y por igualación con el con el problema nos queda uno sobre uno más x sub cero cuadrado ahora cuál es la cuestión aquí técnicamente aquí no hemos despejado todavía para x sub cero como para obtener la solución pero eso se puede hacer fácil ok x es igual a esto de aquí yo despejo para x sub cero me queda que x sub cero es o visto de otra forma que sea más intuitivo queda x por e a la t sería igual a x sub cero multiplico por e a la t en ambos lados y ya me queda despejado por lo tanto nos queda que u de x coma t sería igual a uno sobre uno más x sub cero cuadrado o sea x cuadrado e a la dos t así nos queda o también otra forma de escribirlo que podría ser útil algún tipo de interpretación es e a la menos 2 t por e a la menos 2 t más x cuadrado pero igual cualquiera de estas dos puede ser la representación de la solución entonces aquí el procedimiento queda un poco más corto debido a que pudimos identificar directamente que una de las variables iba a ser igual a s entonces hay que estar observadores para identificar ese tipo de situaciones ok ahora vamos a ver creo que nos queda tiempo de hacer un ejemplo más y es un ejemplo interesante porque es un ejemplo en el que nosotros tenemos más de una perdón más de dos variables entonces considere como una función que depende de x y y z que satisface x por ux más 2y por uy más uz es igual a 0 perdón es igual a 3u y la condición auxiliar en este caso sería que u de x coma y coma 0 sea igual a seno de x más y c 9x más 10 bien entonces bueno aquí técnicamente sigue cumpliendo lo que les dije antes si nosotros encontramos una variable que el coeficiente de la parcial de u con respecto a esa variable sea 1 y en la curva inicial sea su valor 0 pues podemos asumir directamente de que ese sería igual en este caso a z solo que para para fines de ilustrar cómo sería cuando hay más de dos variables no voy a hacer caso omiso de lo de arriba solo para ilustrarles cómo pasaría en caso de que tengamos más de dos variables en la como variables independientes aquí el dominio es todo R3 y en este caso pues no es tan fácil dibujarlo pero en sí no tendríamos una curva inicial sino que tendríamos un espacio inicial por decirlo así técnicamente este es un problema de Cochille ¿por qué? porque teníamos nuestro dominio en R3 y tenemos condiciones en bueno de hecho exactamente igual tenemos condiciones en un espacio de una dimensión menor en este caso es R2 entonces técnicamente este es un problema de Cochille pero pues no es gran cosa igualmente se puede trabajar sin embargo hay que hacer un pequeño ajuste porque fíjense que todo el tiempo hemos estado cambiando la U por Z pero ahora la Z es una variable independiente así que podemos tener confusión en términos de que utilizamos para U aquí entonces lo normal es que cuando tenemos más de dos variables y así no usar X Y pues podríamos optar por cambiar las variables por X1 X2 o X3 es una opción y la otra pues es usar una B en lugar de Z cualquiera de los dos es válido entonces vamos a ver vamos a hacer la primera opción hagamos el cambio X igual a X1 Y igual a X2 y Z igual a X3 entonces el problema ahora sería X1 con respecto por U con respecto a X1 más 2 X2 por U con respecto a X2 más U con respecto a X3 igual a 3U y la condición de Cochín sería que U en X1 y en X2 coma cero sea igual al seno de X1 más X2 bien ahora si construimos las ecuaciones características ¿Qué sería? la derivada de x1 con respecto a s sería el coeficiente de u con respecto a x1, o sea, x1 derivada de x2 con respecto a s sería 2x2 en este caso, coeficiente de ux2 la derivada de x3 con respecto a s sería 1 en este caso y nuevamente z va a ser el valor de u cuando le hacemos depender de esa entonces de z sería 3u o sea, 3z aquí le adjuntamos las condiciones iniciales ahora, fijémonos bien x1 de 0 dice aquí que sería algún x1, entonces la notación tengamos cuidado porque aquí vamos a colocar x1 supra 0 y aquí voy a colocar para que tengan en sus apuntes no es exponente es un super índice o supra índice lo mismo con todos los demás entonces x1 de 0 es x1 supra 0 x2 en 0 va a ser igual a dice aquí algún x2 vamos a colocarle entonces x2 supra 0 x3 de 0 va a ser igual a 0 y z de 0 va a ser igual a 3 perdón va a ser igual a u evaluado en estos tres valores o sea seno de x1 supra 0 más x2 supra 0 ahora ¿cuál es la situación? tenemos que resolver el sistema aquí de tres de tres ecuaciones y luego resolver para z otra situación es que ahora tenemos dos constantes aquí bueno dos valores al cual tenemos que despejar aparte de s pero bueno vamos a irlo desarrollando afortunadamente estos este sistema no está acoplado es decir x1 depende la ecuación de x1 solo depende de x1 y de s la de x2 solo de x2 y de s la de x3 solo de x3 y de s así que se pueden resolver de forma individual entonces resolvemos para x1 x2 y x3 entonces a ver de la primera ecuación quedaría x1 de s igual a c1 por e a la s ya directamente ¿verdad? x2 de s sería t2 por e a la 2 e a la 2 s y x3 sería s más c3 aplicando condiciones iniciales encontramos las constantes x1 de 0 sería c1 que era lo que y también nos daba t sub 1 supra 0 x2 de 0 nos da c2 que es igual a x2 supra 0 y x3 de 0 que nos da c3 nos da 0 entonces x2 de s nos queda x1 de s nos queda x1 supra 0 e a la s x2 de s nos queda x2 supra 0 por e a la 2 s y x3 de s nos queda igual a s que era lo que les decía cuando teníamos que una variable tiene coeficiente 1 en la ecuación aquí la derivada tiene coeficiente 1 y en la condición inicial aparece con 0 termina sucediendo que esa variable es igual a esa pero ok ahí ya está queríamos ilustrar resolvemos para z y resulta que la ecuación en z era esta así que tenemos c sub 4 por e a la 3 s sería la solución de la ecuación le aplicamos las condiciones iniciales y z de 0 sería igual a c sub 4 por un lado y por otro lado quedaría seno de x1 supra 0 más x2 supra 0 por lo tanto bueno le falta falta hacer las sustituciones las sustituciones aquí como tenemos que se me olvidó hacerlo antes pero como tenemos que bueno primero s es igual a x3 x2 supra 0 sería x2 por e a la menos 2s mandando a dividir esto pero como s es x3 tenemos menos 2 x sub 3 y x1 supra 0 sería x1 por e a la menos s o sea e a la menos x3 sustituimos estas 3 a ver bueno que aquí me hizo falta una cosita que z de s sería seno de por la exponencial sustituimos estas 3 cantidades aquí arriba y nos da u u de x1 x2 y x3 sería seno de x2 por e a la menos 2x3 más x1 por e a la menos x3 por e a la 3x3 o bien dejándolo en las variables originales x de z sería seno de y por e a la menos 2z más x por e a la menos z por e a la 3z y pues esto sería la solución les digo el método creo que ha quedado bien definido pero comprendo que imagino imagino yo que haría falta practicarlo un poco para agarrar estructura porque son bastantes cositas a llevar a cabo pero el método está bien definido y a manera de resumen y concluir la clase prácticamente lo mismo se hace lo mismo todo el tiempo construimos ecuaciones características resolvemos para las variables independientes aplicamos condiciones iniciales luego bueno podemos resolver para z o despejar para las para los estos términos en el orden que queramos pero resolvemos para z aplicamos condición inicial también luego despejamos para s y el x sub 0 y sub 0 o x1 supra 0 todos los términos que hayan de esa forma y por último sustituimos esos términos en z para obtener ese es en esencia el resumen del método pero pues hay que practicarlo no sé si hay alguna pregunta o duda antes de que terminemos por hoy no licencia solo podría subir un poquito para ver los temas no tengo lo primero del ejercicio ok ahí ok bien lo que y tengo que copiar o sacar la foto pues solo les recuerdo que como mañana como mañana es jueves no va a haber reunión así como la de hoy pero si les va a quedar grabada una clase para que puedan revisar el siguiente contenido que el siguiente contenido va a ser un ejercicio más de este tipo y luego empezar a trabajar ecuaciones semilineales adaptar un poquito el método para ecuaciones semilineales eso es lo que eso es lo que se quedaría para la siguiente para la clase de mañana de ahí por lo demás pues lo dejaría aquí por hoy y venga su lista gracias igual listo está listo